Si supieras chaparrita cuánto te amó Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita todas las noches te sueño y ándale, ándale Correspóndele a mi amor ¿Para qué quieres amores vingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? Chaparrita tú seas la consentida y ándale, ándale Correspóndele a mi amor Música Ya cuando se ven perdidas, nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar Música Que pensaba esa criatura, que yo le habría de rogar Música Con ti más esa criatura, que hoy empiezo a enamorar Música Música Donde se baña mi amor Música Se ilumina con la luna y se adorna con el sol Música Que bonita chaparrita, dueña de mi corazón Música Música Desde lejos se respira, los claveles y sus olores Yo por ti daré a la vida, chinita de mis amores Música 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 Este adiós que te lastima, para mi es rutina, debes de saber Música Como a nadie le convengo, y no me entretengo con cualquier mujer Música Música Soy la golondrina errante, que bebió tu mano para no volver Música 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 Que ganarías con tenerme cerca, ponerle rejas a mi corazón Y yo soy ave que cuando despierta, cambia de nido y de dirección Música 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 Yo nunca imaginé que era el final Cuando esa tarde gris nos encontramos Pero venía a consumar su decisión de mi minar La ilusión que yo viví a su lado Dios mío, ¿cómo aceptar? Disparo sin mediar una palabra No pude ni siquiera reaccionar Y cuando pude ir a buscar Yo nunca pude encontrar Pero busco la cura de este mal Sal con limón, limón con sal 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 No sé cómo he podido yo vivir Como la sigo amando a pesar De provocarles de sufrir De haberme herido ella sí Pero busco la cura de este mal Sal con limón, limón con sal 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 Amigos, música Sal con limón, limón con sal 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 Y de nuevo, anhelo musical Sabías decir que te hacían feliz Que yo era el amor de tu vida Juraba ser fiel que me ibas a amar Querer para toda la vida Porque de pronto todo cambió De pronto todo en ti terminó Y el tonto aquel que no comprendió Conmigo querías jugar Mejor será que me aleje de ti De tu cariño fingido Ya no verás, no andaré tras de ti Para que vuelvas conmigo Mejor será que me olvide de ti De tu cariño fingido Ya no verás, no andaré tras de ti Para que vuelvas conmigo Y de nuevo, anhelo musical Sabías decir que te hacía feliz Que yo era el amor de tu vida Juraba ser fiel que me ibas a amar Querer para toda la vida No fue lo suficiente mi amor De mí yo te ofrecí lo mejor Hoy solo existe en mí un gran dolor Conmigo querías jugar Mejor será que me aleje de ti De tu cariño fingido Ya no verás, no andaré tras de ti Para que vuelvas conmigo Mejor será que me olvide de ti De tu cariño fingido Ya no verás, no andaré tras de ti Para que vuelvas conmigo De tu cariño fingido Cuando puedas disfruta la vida, cuando puedas disfruta el placer Recordando que hay una medida, y como midas te miden después El amor para todos es bueno, aunque a veces nos hace sufrir Pero hay amores que ya son ajenos, y eso sí que se deben morir Yo cuidaré que no miren mis ojos, lo que a veces no tienen que ver Las que enseñan es porque algo buscan, o les falta en la vida un querer Yo cuidaré que no miren mis ojos, lo que a veces no tienen que ver La que busca casi siempre encuentra, y entonces sí vamos a ver Hoy recuerdo el consejo bendito, que mi padre me diera una vez Respetando es como te respetan, los amigos y toda mujer No se ofendan queridos amigos, que ofenderlos no fue mi intención Cuiden siempre lo que han conseguido, y en amores con mucha razón Yo cuidaré que no miren mis ojos, lo que a veces no tienen que ver Las que enseñan es porque algo buscan, o les falta en la vida un querer Yo cuidaré que no miren mis ojos, lo que a veces no tienen que ver La que busca casi siempre encuentra, y entonces sí vamos a ver Si no, me tocas casi siempre encuentra, y entonces sí vamos a ver Que me acompañe el mariachi Voy a cantarle a mi amor A ver si con mis canciones sale del pecho el dolor La mujer que yo más quiero Con otro se va a casar Siempre fingió que me amaban, ya estoy súper la verdad Esta tristeza que traigo hoy No me la puedo aguantar Si el mundo en la garganta no vas de tanto pensar Por culpa de esa mujer mi vida se va a acabar Mariachi y todos que me da que se fue Y saludamos a los compadres de Nueva York Por supuesto compadrito Y arriba el diamante musical dice Si oyen sonar las campanas La risa va a comenzar Y esta tristeza me mata Al verla frente al altar Y aquí voy no sé ni a dónde Voy a tratar de olvidar Porque si sigo en su boda Seguro voy a llorar Ya me despido mariachi No sé para dónde voy A donde quiera que vaya Me seguirá su traición La llevaré como un clavo Dentro de mi corazón La mula bronca que anda en el poblado Se me escapó del rancho desde ayer Y los rancheros se han alborotado Por amarrar y no hayan cómo hacer Es una mula prieta golondrina Que por mañosa me hace renegar Cuando la monto se me empina Y comienza a relinchar Con esa mula valedor Me dan las doce sin querer Alborotado, descarcachado Con tal maldito proceder Voy a amarrarla con cordón Y sin tenerle compasión Pues esa mula es una chula Y se me ponía a vacilar Entrele compadre Sensación 2000 En mi caballo prieto sacarero Voy a amarrarla y no hayan cómo hacer Voy a amarrarla y darle una lección En mi caballo Y se me ponía a vacilar Y se me ponía a vacilar Entrele compadre Y se me ponía a vacilar Soy un rey sin palacio ni reina, la pobreza me llevo hasta abajo Sin amor ni fortuna he quemado, sin embargo yo nunca me raco Hace poco que tuve dinero, tuve reina y palacio de oro Pero hoy se acabó mi fortuna, ya no hay reina ni palacio de oro Mi palacio se fue derrumbando y mi reina se fue de mi lado La fortuna todo fue un engaño y tu amor era un interesado Hoy me acuerdo de aquellas palabras, el te amo y también el te quiero Que eran farsa tu a mi no me amabas, te interesaba solo el dinero Mi palacio se fue derrumbando y mi reina se fue de mi lado La fortuna todo fue un engaño y tu amor era un interesado Hoy me acuerdo de aquellas palabras, el te amo y también el te quiero Que eran farsa tu a mi no me amabas, te interesaba solo el dinero No llores que tronzo huevo No llores que tronzo huevo Recuerda que tronzo huevo Recuerda que nos juramos Tenernos amor eterno Si me voy es porque quiero Quiero conseguir dinero Quiero conseguir dinero Para volver y casarnos Y hacernos un heredero Y entonces Te voy a hacer feliz y contigo Te voy a vivir y veremos Dichos a las estrellas y juntos Nos perderemos entre ellas Y entonces Te voy a hacer feliz y contigo Te voy a vivir y veremos Dichos a las estrellas y juntos Nos perderemos entre ellas Dichos a las estrellas y juntos 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 No te puedo hablar Por eso viendo rodando No seas ingrata mujer No me hagas andar pegando Del árbol seca las hojas Y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacan donas a pasear, con dinero ni con señas Ay, que re chulo está mal Aquellos ojitos verdes con que se andarán vaciando Ojalá que me recuerde, aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran, aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida, porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela, pajarito Pero así mi vida vuelve Ha de ser con los ojitos, pero tiene que ser verde Cuando voy por esos campos y me pico en los laureles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Yo pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mi mariachi se despide Mi guitarra bendice tu suerte No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no poderlos mirar Brindaré por el cari Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No nos llenes de polvo y olvido Y al final con dos besitos Que te den muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás muy adentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Corazón Pero son convencionales Y al final que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no poderlos mirar Para ya no poderlos mirar Por una mujer casada Por una mujer casada Me dicen que he de morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero Y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo Que a traición me ha de matar Música A mí no me espanta el sueño Si me quieren asustar No la consolo su dueño Yo la vengo a consolar Música La suerte a los dos nos toca Piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer Vete negra consentida Recelos no tengas ya Si yo he de perder la vida Si yo he de perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá Por una mujer casada Me dicen que he de morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quiere seguir Si ella me quiere seguir Música Tú eres el amor que yo he soñado Tú has sido mi amor Tú has sido mi único querer Yo quiero que comprendas mi cariño Que comprendas mi cariño Con divina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores A quien quiero de verdad Música Sensación Música Después que algún día te traicione De mi nunca debes de dudar Música Te juro que nomás a ti te quiero Que nomás a ti te quiero Que soy tuyo y nada más Música Quiero que siempre nos comprendamos Que siempre me digas la verdad Música Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida A quien quiero de verdad Música Tú eres el amor que yo he soñado Tú has sido mi único querer Yo quiero que comprendas mi cariño Que comprendas mi cariño Oh divina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores A quien quiero de verdad Música 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 Una palomita Que llegó hasta mis manos Con el pecho destrozado Porque le habían causado Porque le habían causado Una cruel desilusión Música 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 Una palomita Música Que cure con mucho esmero Con cariño verdadero Le cure de sus heridas Que un amor Me había dejado Música Música Que esa no es su herida Así que sin decirme nada De mi lado se alejo Música Dejándome enamorado Música Con el pecho destrozado Por su cruel engratito Música Ay palomita Regresa chiquita Que aquel que te quiere Te cuida Y te ama Mi vida Soy yo Ay palomita Regresa chiquita No importa Si vienes Otra vez herida Yo te curaré Música Ay palomita Música Ideales Del amor Música Una palomita Música Que esa no es su herida Así que sin decirme nada De mi lado Hacia lejos Música Dejándome enamorado Música Tende el pecho destrozado Por su cruel engratito Ay palomita Regresa chiquita Que aquel que te quiere Te cuida Y te ama Mi vida Soy yo Ay palomita Regresa chiquita No importa Si vienes Otra vez herida Yo te curaré Música 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 Se me metió tu amor Tan de repente Música Me tienes atrapado Sin salida Música Porque te estoy amando Simplemente Música Música Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida Música Que tienes tu mirar Tu forma de besar Música 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 Porque en ningún lugar He sido tan feliz Música Como a tu lado Música Música Sin conocerte mucho Música Todavía Música Música Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Música 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 A mi ya no me importan Tus errores Música Tampoco si me quieres O me engañas Música Porque te llevo amor Música De mis amores Música Como un puñal clavado Como un puñal clavado En mis entrañas Música Música Que tienes tu mirar Tu forma de besar Que me he embrujado Música Música Porque en ningún lugar He sido tan feliz Música Como a tu lado Música Porque te llevo amor Música De mis amores Música Música Como un puñal clavado Como un puñal clavado En mis entrañas Música 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 Dijiste amor Que nunca más me buscarías Si ya ves no es cierto Música Porque lo que me prometiste No lo estás cumpliendo Música Música Ya ves que no Música Música Se ve que no pudiste hallar El amor que soñabas Música Música Tal vez en otros brazos Música Tal vez en otros brazos Música Música Los míos se extrañamos Música Y ahora Vuelves hacia mi Buscas consuelo Música Tengo el corazón Tengo el corazón Corazón de hielo Ya se congeló Con tu desprecio Ya no puede entregarse Se le acabó el amor Música Mi pobre corazón Corazón de hielo Buscas sin encontrar Un amor nuevo Te guardo rencor Seré sincero Tenerte o no tenerte Me da lo mismo amor Música Música Ya ves que no Se ve que no pudiste hallar El amor que soñabas Tal vez en otros brazos Tal vez en otros brazos Tal vez en otros brazos Los míos se extrañabas Y ahora Vuelves hacia mi Buscas consuelo Mas tengo el corazón Corazón de hielo Ya se congeló Con tu desprecio Ya no puede entregarse Se le acabó el amor Música Mi pobre corazón Corazón de hielo Buscas sin encontrar Un amor nuevo Te guardo rencor Seré sincero Tenerte o no tenerte Me da lo mismo amor Música 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 Quisiera ser el que tus ojos haces llorar En mis sueños he pensado ser solo de ti He pensado que a tu lado quedaría bien atado, seré muy feliz Entrégate cuando te beses, labión de miel No dudaré, doy mi palabra, es mi verdad Déjame ser el que te brinde felicidad Quisiera ser el que tus ojos haces llorar Entrégate cuando te beses, labión de miel No dudaré, doy mi palabra, es mi verdad Déjame ser el que te brinde felicidad Quisiera ser el que tus ojos haces llorar Entrégate cuando te beses, labión de miel No dudaré, doy mi palabra, es mi verdad Déjame ser el que te brinde No dudaré, doy mi palabra, es mi verdad La noche en que te fuiste Me diste en toda el alma Sentí que me arrancabas, todito el corazón Que poca, que poca alma tienes Al haberme dejado, cuando te estaba dando todito lo que soy Un perro callejero, es más agradecido Porque tú siendo mujer, no te quieres ni a ti Es que ya no te acuerdas Que en todas nuestras noches Conmigo te morías Cuando hacíamos el amor Pero ahora que me acuerdo Para que sigo tomando Para que sigo llorando Si a mí ya no me importa Que te hayas ido Voy a gozar la vida Para mandarte al diablo Y que otros me recojan Lo que ha quedado de tu amor Y tú Tú que no vales nada Ni siquiera una cerveza Mucho menos un six-pack Pero ahora que me acuerdo Para que sigo tomando Para que sigo llorando Si a mí ya no me importa Que te hayas ido o no Voy a gozar la vida Para mandarte al diablo Y que otros me recortar Lo que ha quedado de tu amor Pero la noche en que te fuiste Me diste En toda el alma En toda el alma Tengo a mi Lupe Con su boquita risueña Me dio su mano Pa' que me acordara de ella En este mundo En este mundo Yo no quiero a las morenas Porque no quiero que otro sufra Más por mí Pues ahora sí Pues ahora sí Mi Lupita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero Es que me estreches En tus brazos Porque no quiero Que otro sufra Más por mí Más por mí Más por mí Pues ahora sí Mi Lupita vine a verte Pues ahora sí Mi Lupita vine a verte Se acabaron Se acabaron Se acabaron Mis trabajos Yo lo que quiero Es que me estreches En tus brazos Porque no quiero Que otro sufra Más por mí Más por mí Más por mí Más por mí Más por sí Más por mí Más por mí Soy de aquí, mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va, dale un abrazo si quiera, sabe Dios y volverá. ¡Fuera! Mañana que no te vea, yo no sé qué voy a hacer. No más suspiro y suspiro, pensando en tu querer Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va Ven, dale la despedida, sabe Dios si volverá Una noche temerosa y fría, cuando las horas en silencio se pasaban Las once y media en un reloj tal vez serían Los aleteos de un sensontre que vagaba A una mujer mi amor le había ofrecido Juré quererla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había escondido El aguijón de una serpiente para herirme No llores prietita linda No llores que pronto vuelvo Recuerda que nos juramos Tenernos amor eterno Si me voy es porque quiero Quiero conseguir dinero Para volver y casarnos Y hacernos un heredero Y entonces Que voy a ser feliz y contigo Siempre voy a vivir y veremos Dichoso las estrellas y juntos No perdemos entre ellas No perdemos entre ellas Y entonces Que voy a ser feliz y contigo Siempre voy a vivir y veremos Dichoso las estrellas y juntos No perdemos entre ellas Verás que cuando regreses Regresé Regresé Te traiga mucho dinero Te voy a comprar la luna Te voy a comprar el cielo Y entonces Que voy a ser feliz y contigo Siempre voy a vivir y veremos Dichoso las estrellas y juntos No perdemos entre ellas Y entonces Que voy a ser feliz y contigo Siempre voy a vivir y veremos Dichoso las estrellas y juntos No perdemos entre ellas Y desde el año 2000 Sensación Palomita, mensajera, tú que vuelas con los cielos Palomita mensajera, tú que vuelas con los cielos Que la ingrata Que burló mi corazón Que burló mi corazón Anda y dile Que le espero Pa' entregarle aquellos besos Regresarles Regresarle las caricias Que una noche me entrego Palomita Palomita, mensajera, mensajera Mensajera, mensajera, mensajera Y si no quiere venir Es que tiene quien la quiera Pero algún día Pero algún día le sufrí Palomita, mensajera, mensajera Ya no sé Ya no sé qué voy a hacer Cada día que va pasando Siento que de enloquecer Y desde el año 2000 Sensación Palomita, mensajera, mensajera, y si no quiere venir Es que tiene quien la quiera Pero algún día le sufrí Palomita Me desagera Ya no sé qué voy a hacer Cada día que va pasando Siento que de enloquecer